Escuchen esto, podría ser la peor pesadilla para cualquier padre que envía a sus hijos al colegio y asume que van a aprender y van a tener seguridad. Denunciaron abuso sexual a una niña de 6 años en una institución pública, específicamente en el baño. El agresor tendría 16 años y ambos son estudiantes de la misma institución, Noelia. Así es, es el dato que tiene la Unidad Especializada de Lucha contra el Abuso Infantil. Según lo que explicó la fiscal del caso, una docente habría descubierto este hecho ayer en un colegio público, Colegio y Escuela Pública de Ciudad del Este, y denunció el caso ante el Ministerio Público. La víctima, una niña de 6 años y el presunto autor, un adolescente de 16 años. Según los datos que tiene la fiscal del caso, ya habría ocurrido en anteriores ocasiones. Y con el informe que le eleve los profesionales de psicología forense, ella tendrá más clara también la cuestión que se había denunciado atendiendo a los datos que pueda aportar la pequeña en su conversación con los profesionales de psicología del Ministerio Público. Los hechos, como mencionamos, habrían ocurrido en el sanitario de esta escuela pública y que con los elementos que vayan surgiendo, la fiscalía o la fiscal que investiga este caso realizará las diligencias que correspondan en relación al hecho. La fiscal habló de que se aplicó el protocolo en relación a este hecho, que la docente que descubrió este lamentable hecho hizo la denuncia en forma directa a la unidad especializada. Hablamos con su titular, la abogada Vivian Coronel. Se trata de una pequeña de seis años y recaen las sospechas en un menor también de 16 años. Ya se realizó el abordaje correspondiente una vez recibido el reporte. Estamos aguardando el resultado de la evaluación psicológica que ya se realizó en este caso a la niña. Y una vez que obtengamos, ya seguramente en el transcurso de esta mañana, vamos a poder avanzar con la investigación para saber qué determinación tomar. En los casos que los menores sean los infractores, nuestra ley, nuestro Código Procesal Penal, establece reglas especiales para la aplicación en caso de los menores infractores. En este caso, primeramente, necesito confirmar la identidad del autor. Todo va a depender de lo que la víctima relate ante la psicóloga. Como les decía, esos elementos de sospecha que necesita el director de una investigación los vamos a obtener a través del relato que ella brinda ante el Departamento de Psicología. Las sospechas recaen en que estos hechos ya se estarían dando en más de una ocasión, o sea, varias ocasiones.